La otra noche en un boliche Todos son sus hermanos en un plato volador En la Peña del Lucero fue la primera estación Ay, 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 decime qué me contar Ay, 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 si soy un héroe mundial Las casas de vino que nos abrimos, tomamos con el parcial Si vieran lo que es aquello, departamentos modernos De un lado lo tienen al cielo, del otro lado al infierno Allí conocí una viuda, la viuda de un jubilado Allí me quedé a vivir de la pensión del finado Ay, 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 decime qué me contar Ay, 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 si soy un héroe mundial Allí conocí a San Pedro cuando iba pa' la novena Y los ojitos me blanqueaban como un hojallo en la arena Cuando desperté del sueño, de vuelta estaba en la tierra De culepe que agarre, se me cayeron las medias Ay, 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 gordo besito de un kío Anda y de pura pulsera y no tení No, negro, que no van hechas Palanillo Ay, 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 decime qué me contar Ay, 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 si soy un héroe mundial Ay, 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 si soy un héroe mundial Ay, 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 si soy un héroe mundial Ay, 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 ay